... Guillermo Lazo se posesionó como el cuadragésimo séptimo presidente del Ecuador. En su discurso el mandatario se refirió a temas políticos, económicos y de salud. El evento del cambio de mando contó con la presencia de varios jefes de Estado del mundo. ¿Jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley? Sí, juro. Esos fueron los momentos en los que Guillermo Lazo fue posesionado como el nuevo presidente de la República del Ecuador. El jefe de Estado brindó su discurso a la nación en el pleno de la Asamblea Nacional. Es un día de renovación porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. Quien tomó juramento y posesionó a Guillermo Lazo fue la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori. Porque después de más de una década se respira a libertad y democracia en un cambio de mando. El mandatario expuso las condiciones en las que se encuentra el país. Recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal. Lazo indicó que se trabaja desde todos los frentes para no dar tregua a la pandemia. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de gobierno. El presidente de la República también hizo referencia a los planes económicos y las relaciones internacionales que se pretenden establecer. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. En el ámbito político aseguró que se respetará las funciones de cada poder del Estado. Comienza por no acumular más poder en la figura del presidente de la República. Porque la experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. Fueron varios los momentos que se vivieron en el cambio de mando, desde emociones que casi sacan lágrimas al presidente, como también la salida de Lenín Moreno. El evento contó con la presencia de varios delegados internacionales, asambleístas, ministros, entre otros invitados. Ecuador tiene un nuevo presidente y este es Guillermo Lazo. Informó Valeria Navarro. Los poderes ejecutivo y legislativo coinciden en la necesidad de concretar acuerdos políticos transparentes que permitan reactivar la economía ecuatoriana. Así lo dio a conocer el presidente Guillermo Lazo y la titular de la Asamblea Guadalupe Llori en el acto de cambio de mando. Sintonizados. En la misma línea parece estar el presidente Guillermo Lazo y la titular de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori. Lazo en su discurso de posesión hizo un llamado a la unidad política como para la reactivación económica y recuperación de la confianza de los ecuatorianos en el poder legislativo. Llori respondió al exhorto del jefe de estado. Vamos a trabajar juntos por el beneficio y el progreso de nuestro país de manera conjunta. A recuperar la credibilidad de la Asamblea Nacional. Así es, vamos a recuperar la credibilidad, la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Es necesario ahora más que nunca. El expresidente Osvaldo Hurtado literalmente aplaudiendo al ver a dos poderes del estado que coinciden en criterios en busca de un nuevo Ecuador. Los dos discursos han hecho un alegato por la democracia y por la libertad. Pero también por el pluralismo, que es una característica de la sociedad democrática, en el cual deben debatirse los problemas del país y encontrar soluciones. Sin embargo, son conscientes que temas álgidos como la actividad minera y petrolera podrían convertirse en una barrera que tendrán que sortear. Los dos igual han mencionado que hay discrepancias, pero las discrepancias se resuelven conversando. Y en democracia el arte es ceder. Y hay que saber cómo y cuándo ceder. Y más que eso, que todo sea diáfano. Sin acuerdos por debajo de la mesa. Nada por debajo de la mesa. Todo de frente, con diálogos claros, francos y fraternos por el Ecuador. Lo malo no es tener intereses. Lo malo es que esos estén ocultos. Y nosotros tenemos que poner los intereses del país por sobre todo y por sobre cualquier persona o interés corporativo. Yo creo que el país necesita en este momento reconciliar muchas cosas para poder enfrentar la pandemia, la falta de trabajo, la falta de empleo aquí en el Ecuador. El precio de los combustibles también será un tema que arrancará más de una discusión. Por un lado podría ser que generemos un subsidio focalizado al combustible que utiliza el transporte. O busquemos una compensación para los transportistas bajando los precios a las importaciones de sus vehículos. Hay una serie de formas de cómo compensar. De esta forma arranca una nueva etapa en la historia del Ecuador, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Guillermo Lazo, luego de la ceremonia de posesión, acudió hasta Carondelet a un almuerzo con distintas delegaciones internacionales. Antes de ingresar al palacio, brindó unas palabras a su militancia. Todos sabían que una vez posesionado el presidente, éste debía acudir hasta el Palacio de Gobierno para un almuerzo con varias delegaciones internacionales, en donde se encontraban, entre otros, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el rey de España, Felipe VI, y el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader. Pero no solo ellos esperaban a Lazo, también en la Plaza Grande se encontraban sus seguidores, militantes de distintas provincias que querían observar al nuevo presidente del Ecuador, quien llevará las riendas del país por los próximos cuatro años. En eso Lazo se mostró agradecido con ellos, y aunque retrasado se dio tiempo para ir a hablarle a su gente, aquellos que con el sol sobre sus cabezas se habían quedado a esperarlo. Muchas gracias, gracias por venir a acompañarnos, gracias por estar aquí presentes. Cómo no mostrarse agradecidos y hasta besos volados le mandaban. Es gente que aspira que en su gobierno las cosas vayan mejor que en los últimos cuatro años. Un abrazo para todos, un abrazo lleno de cariño, gratitud y compromiso, que desde el día de hoy empezaremos a trabajar por ese Ecuador que todos ustedes aspiran. Y aunque quería permanecer más tiempo en ese balcón donde al pasar de los siglos se dirigieron desde el mismo lugar muchos presidentes, Lazo sabía que tenía un compromiso al interior de Carón de Lled. Es en ese instante que acompañado de su esposa decidió retirarse, saludó a la prensa y posteriormente cumplió con su obligación. Hoy tiene muchas responsabilidades, hoy ya no es una persona más en el país, hoy es el presidente de los ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Y en su primer día al frente del Ejecutivo, Guillermo Lazo posesionó a sus ministros y firmó varios secretos, entre ellos el retiro del Buró de Crédito a personas con deudas menores a mil dólares. Entre las primeras acciones del mandatario Guillermo Lazo estuvo el posesionar a los nuevos ministros y secretarios de Estado que conformarán su gabinete. Esperamos los mejores resultados de su gestión en función del bien común, ese cuadro de oportunidades que esperan todos los ecuatorianos. Felicitaciones, queridos amigos. Como parte del documento que firmaron las nuevas autoridades, constó además del compromiso para cumplir las normas de comportamiento ético gubernamental. Mismas que entraron en vigencia también mediante decreto ejecutivo. Las disposiciones de este decreto ejecutivo buscan establecer los más altos estándares éticos y de comportamiento, reglas claras y principios que orienten el ejercicio de la función pública. El primer mandatario en su inicio de gestión se mostró optimista y dijo que trabajará por sacar adelante el país. En ese contexto, mediante decreto, se permitirá que sean retiradas del Buró de Crédito a personas que mantengan deudas por menos de mil dólares. Quienes por razones de la pandemia y otras se encontraban en la central de riesgo con valores pendientes de pago menores a mil dólares. Yo creo que este es un acto de estricta justicia. Me alegro por este millón 700 mil ecuatorianos a los que estamos haciendo justicia en las primeras horas de nuestro gobierno. También como un primer paso para un pleno derecho a la libertad de expresión, firmó el decreto que elimina el reglamento a la ley de comunicación. Nosotros hoy hemos tomado una decisión. Derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza. Y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de libertad de expresión en el cual se va a derogar la actual ley de comunicación. Como un adelanto dentro de su gestión, Lazo confirmó que se alista una serie de ideas a instrumentar para ejecutar reformas laborales que ayuden a eliminar el desempleo. Partiendo de una base muy clara, no vamos a reformar el Código del Trabajo. Que el Código del Trabajo siga garantizando los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que tienen un empleo formal. Próximas a entregar a la Asamblea Nacional por parte del gobierno se encuentran un proyecto de ley laboral, la nombrada Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, así como las reformas a la Ley de Educación Superior, que se sabe, estaría lista en su primer borrador. Informó Javier Rosero.